La última curva, enderezan para entrar en la recta final, la yegua latina por la parte interior de la cancha, viene pasando a dominar la primera del programa, insiste por dentro Taima, en el tercero trata de aproximarse el 9 Plisky, en el cuarto la yegua Carmen Evelia, Plisky contra la puntera y Carmen Evelia también secuela entre ellas, la yegua Plisky por la parte exterior y la tordilla Mia Sandra, Plisky por fuera, la yegua Mia Sandra también corre, Plisky, la número 9 está pasando a liquidar la primera del programa, ganó el 9 Plisky la carrera. En el segundo la yegua, la número 4, el ejemplar latina, el tercero para la tordilla Mia Sandra, bastante apareado con el ejemplar número 1 Special Cuavi, otra entre ellas la yegua nadadora con Candy Krauss. El tercero viene fuerte de caballo, se ve bien Gran Span, si toma el pase va a ganar, vamos a ver por donde se mete, por allí, no encuentra por donde meterse, está dominando todavía la carrera de Escalona, de Escalona toma un segundo aire, insiste Petru, desde el segundo se quedó en el tercero, el ejemplar Green Span domina el 8 de Escalona, la situación para el segundo Green Span, domina el 8, ganó el 8 de Escalona la carrera, en el segundo por dentro Green Span, en el tercero Petru, en el cuarto llegó Pepe Villa, y en el quinto Ágela, el número 3, victoria para de Escalona el número 8. ¡Gracias! 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 Y Enein pero para el segundo les ganó el 6, Tinto de Verano, el número 6. Enein en pasada final ocupó el segundo, el tercero para Gran Sebastián, cuarto Espectro, quinto Messimania, luego Gran Limardo, penúltimo Relámpago de Oro, último Leander. ¡Soy Sicilia! ¡Soy Sicilia! ¡Ganó! ¡Soy Sicilia! Segundo Amazing Shine En el tercero, Curimia En el cuarto, Miss Candy En el quinto, puesto entra Lady Chévere Cinco, pasaron la raya Porque rodó el jinete Franklin Catarí de Girlfriend Y fueron retiradas María Florencia Número uno y Caipirinha Número ocho Entran en la recta final Zidane Mencar por la parte exterior Pero Rodailland está firme en la punta Y Mayden Barry atropella Ahora por la parte exterior Con la llegó Estrella del Mar Se escapa en la punta Rodailland, Estrella del Mar Corre Ucho por la parte exterior Estrella del Mar Trae un avance fuerte Por la parte exterior Sigue dominando Rodailland, Estrella del Mar Se sigue acercando Por la parte exterior Domina Rodailland Estrella del Mar Sobre la raya No alcanzó Ganó el 6 Rodailland Segunda Estrella del Mar El tercero para Zidane Mencar Cuarta llegó Mayden Barry El quinto para Andrava Luego la llegó a Zurich Enseguida Mila, Cris y Natalia Y Zabar En el último Salea por dentro Cuando giran la última curva E ingresan ya A la recta final Se lanza Misanzuátegui Pasa al tercer lugar Por la parte exterior Se defiende a Salea Atacando por fuera Luna Prince Cae Misanzuátegui Desde la tercera posición A la carga Misanzuátegui Va a pasar entre dos La llegó a Misanzuátegui Corre mucho Misanzuátegui Por la parte central Descuella Y se viene a liquidar La primera bólida Para el juego de 5 y 6 Le gana Misanzuátegui Ganó Misanzuátegui No me va a dar Para el segundo Cambiwana En el tercero Luna Princess En el cuarto lugar Brown Sensation Para el quinto A Salea En el sexto Lady Yen En el séptimo By Duffin En el octavo Super Guada En el noveno Tum En el décimo Bob Rose Corrieron las 10 inscritas La recta final En la segunda bólida Para el juego de 5 y 6 Hércules Es el que más corre Por la parte exterior De la pista Y viene desplazando Y se viene a la delantera Ahora se lanza Por la parte interior De la pista El caballo Efectivo Dominando Hércules Insiste Efectivo Por dentro Hércules Por fuera Efectivo Por dentro Dominando Hércules Insiste Efectivo Final de foto Ganó Hércules Número 10 Sobre efectivo Que llegó segundo Tercero Big Thunder Cuarto Hispania Penúltimo Gran Marrón Último Hércules Cinco Flav Ya estamos En plena Recta Definitiva Se siente La emoción Mr. Potoma Por fuera En el centro De Ironfish Más adentro También Master Cracker Entre ellos Volcano Y extra Cuatro ejemplares Luchando La primera posición Restan 200 metros Para el final Mr. Potoma Domina por fuera En el centro Volcano Más adentro Un Master Cracker Que ahora Es el que pasa La punta Master Cracker El pupilo De Antonio Catanese Está en la punta Volcano Hace los últimos esfuerzos Pero que va Ganó Master Cracker Medio cuerpo Sobre Volcano En el tercero Muy chiquitica La llegada Entre The Ironfish Y Mr. Potoma En la quinta posición Don Ailimi Y luego Bueno Miguel En las restantes posiciones Furagran Cesarín Y Fernando Rock En el último lugar Y por dentro Y por dentro Viene metiéndose En la pelea Primicia Entran en la recta Final La viñera Trata de dominar La carrera Que corre mucho Por fuera Gran ilusión Y vuelve a la pelea Doña Irma Por el centro Doña Irma La viñera Gran ilusión Y Primicia Y Cenicienta También que corre mucho Al final Está dominando Doña Irma La carrera El 2 Está en la punta Doña Irma Domina La carga Cenicienta Por la parte interior De la cancha Domina Doña Irma Cenicienta Y vuela Fénix Al final Pero tarde Domina el 2 Doña Irma Ganó Doña Irma Segunda Cenicienta Tercera Primicia Cuarta Está llegando Fénix Luego Vemos a Honor Rock Junto con La número 4 Mi niña buena Detrás Está arribando La viñera Con gran ilusión Y linda Amazonas En plena recta El Kumako Domina Insurgente Sigue insistiendo Por la parte de afuera Doctor Piña Lo hace Por la parte interior El Kumako Es el que mantiene La ventaja El Kumako En la delantera Insurgente Por la parte de afuera Corre fuerte Contra el Kumako Está dominando Y Doctor Piña Busca por dentro Está dominando El Kumako Doctor Piña Por la parte interior El Kumako Está dominando Le gana el Kumako Y ganó el Kumako La quinta Válida Para el 5 y 6 En el segundo Doctor Piña En el tercero Arriba Insurgente En el cuarto Arriba Triunfador Junto con el Doret En los últimos lugares El ejemplar King Y Doctor Soler Vienen girando Y la última curva Ya estamos En plena recta Definitiva 46 segundos Y un quinto Los 800 metros San Forguera Volen la punta Fasa Wynn Ataca Ataca por fuera Entre ellas Tender Value Tender Value Corre fuerte Por fuera Tender Value Y entre ellas La Francesa Tres vienen a buscar La primera posición La Francesa en el centro Tender Value Por fuera Y por dentro Usurpada Se acercan a la meta En el centro La de Germán Rojas La Francesa Está en la punta Usurpada Ataca por dentro Viene para un dramático Final Por fuera Les ganó la Francesa Sobre Usurpada En el tercero Linda Mónica Cuarta Arriba El ejemplar Tender Value Luego en el quinto Dilly En las restantes posiciones Nena de Ome Fasa Wynn Unforgerable Jolexis Princesa Yura Reina Esther En el penúltimo Arriba Bella Valeria Y última Pequeña Bea Las jugadas exóticas Son las que más pagan Te presento Cuatro formas de ganar En una sola carrera Ganador Ganas acertando El primer ejemplar En una carrera Exacta Ganas acertando Los dos primeros ejemplares En una sola carrera Trifecta Ganas acertando Los tres primeros lugares En una carrera Superfecta Ganas acertando Los cuatro primeros ejemplares En una carrera Juega exóticas Y gana más Ganas acertando Los tres primeros ejemplares Mueve 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 Mueve